Hola a todas y a todos y bienvenidos al canal En el vídeo de hoy como podréis ver y como es muy típico en el canal Vengo con las últimas compitas Si queréis ver que es lo que he cogido y por qué Y que me gusta más y que me gusta menos Quedaros a ver el vídeo Bueno pues vamos a comenzar Voy a llevar un orden así más o menos por tienda O por marca más o menos para que os hagáis una idea Podríamos comenzar con las Las ya sabéis una marca de cosmética natural a mi me encanta Pero que ocurre Los productos están muy bien No es especialmente barata Y siempre hay colección de navidad con ciertos productos que solo salen en navidad Que es lo que hago Yo espero a que por lo menos para lo mío Acabe un poquito la navidad y ponen todo de rebajas a mitad de precio Entonces aproveché y me compré el exfoliante labial Santa Ahí le tenéis que es de cereza y Coca-Cola Ya está estrenado y está genial Es azuquita, cereza y Coca-Cola Ya os haré también algún DIY porque se puede hacer perfectamente este tipo de producto en casa Pero bueno me salió muy bien de precio y me pareció muy bien Luego me compré este jaboncito que está sin abrir Que es el jabón de ángel También me salió la mitad de precio Que tiene distintos trocitos, la mayoría son amarillitos o rosas Huele muy dulce y me encanta Yo soy muy de... o muy dulce o muy ácido No te lo termino medio Y tenemos el ponche que es de naranja con tequila y demás Aquí tenéis el ponche Que bueno, como se quedó muy bien de precio pues aproveché Y lo que he comprado en cantidades industriales Gracias a Esther Aparte yo he comprado alguno más porque siempre me compro para tener hasta las siguientes navidades Es el Snow Fairy Me encanta el Snow Fairy Huele a chuche Tiene tornasolado rosa A ver si lo podéis apreciar Es genial Este es el de medio Que creo que es el más grande que hay Me encanta, o sea Es que huele a chuche Huele súper dulzón Es una maravilla Y yo soy muy muy fan del Snow Fairy En todas sus modalidades También hay bombas y de todo Y me gusta muchísimo Luego también os comento Yo en Maquillaria siempre me planifico Para que cuando ciertos productos que me gustan mucho Están agotados Para que me avisen Te pones la alerta, la notificación y te llega Entonces me llegó Que habían repuesto Y yo no me puedo quedar sin este lápiz Lo llevo hoy Llevo el negro Y también llevo este Que es un negro rojizo Que es de Zuega El Rock and Roll Bright Es un negro rojizo En el blog lo tenéis En un Happy Together Con la sombra de Armani Y es bonito Precioso Y lo quería tener De repuesto Porque Es lo típico de No, quiero que se me acabe Y es muy cremoso Que da un tono muy bonito Ahí le tenéis Se nota Light Ring Y bueno Un rojizo Entre rojo y negro Precioso Dura mucho La calidad es muy buena El precio es muy bueno Yo con Zoeva Todo lo que he probado Me ha gustado mucho También de Maquillaria Me tocó a mí el test Te pedimos entre varias Ara y varias Y bueno Glitter Nails Así azulado Aún no me las he pintado Fijad Hoy con el look que llevo hoy Me podía haber ido perfectamente No lo he probado Glitter Nails Mystical de Mua De Mua Siempre hacen cositas Clones de temas De uñas Que quedan genial Y vamos con Las brochas Comenzamos Por la 223 La blender pequeña De Zoeva Por cierto En el vídeo que saqué La de contorno Dije Ay que chula Viene en su funda Y no sé qué Me tiré el pisto Que te pasas Y nadie me dijo nada Chicas Que todas las brochas De Zoeva Vienen en funda Yo dije claro Como era mi primera brocha De ese estilo de Zoeva Pues no lo vi Vale Es una mini Duo fibra Mini kabuki Mini mini Para blending Para difuminar En el arco de la ceja Lo podemos utilizar Para muchas otras cosas Pero en principio Es para eso Y continuo Continuo con la 234 Smoky Si hay algún ruidito Es que está lloviendo Pero bueno Como tengo luz Pues no importa que llova Así que continuamos Zoeva 234 Smoky Para sombras Blanquita Sí Tipo lengua de gato Seguro que os suena a alguien Próximamente En clones Aquí la tenéis Tengo muchas ganas de probarla El pelo me parece estupendo Sarai me lo ha recomendado Isa me lo ha recomendado Todo el mundo me lo ha recomendado Así que ¿Quién soy yo para no probarla? Además Está mucho más barata Que cualquier otra marca 231 Petit Cris Que es Pequena cuenca Que es esta brocha Viene en una bolsa distinta Que también Probablemente Aunque con menos pelo Os recordará bien Próximamente repito Un clones Aquí la tenemos Y continuaríamos Terminando con la 227 Soft Definer O sea Para definir En plan suave Y es Esta brochita Que seguro que También os recuerda Uy Os recuerda Os recuerda A alguien Porque a mí Sí Y bueno Lo poquito No las he probado El pelo Y todo Tienen muy muy buena pinta Continuo ¿Qué ocurre Cuando un día Te estás dando una vuelta Por tu barrio Y ves Un sitio Y dices Uy Este sitio es nuevo Que se llama Perfumes artesanales Y dices Madre mía Tiene Cialla Belle Pierre René Todo el tema Ortrade Que peligro Entonces claro Aproveché Para probar Unas cosas Hablé con la chica La di muchísimo La abraza La pedí Su opinión Su no sé qué Digo mira A ver si vamos Tal La digo mira A mí me gustan mucho Estos productos Y demás Tú que me recomiendas Y estuvimos hablando Y os comento Tenemos Por un Bueno Vamos Repuse Repuse Mi Micelar de oliva De momento no la cambio Por nada Mi micelar de oliva Esta sin precio No me acordaba Y Hice dos Descubrimientos Interesantes Uno bastante bueno Por cierto Me he dejado Las mascarillas en casa Uno bastante bueno Y otro Increíblemente bueno Este es el de Rosa El de Rosa Mosqueta Micro peeling Pie seca Sensible De más de 30 Que es un peeling Físico O sea con gránulo Os lo enseño 4,40 Viene el precio Os lo enseño Con gránulo Ahí que tenéis Aquí abajo Por ejemplo Se ve el granulito Que me gustó Me gusta para ciertos momentos Cuando me noto la piel De alguna manera Como Un poquito Más seca Por todo el tema Del frío Y demás Y lo uso Muy de vez en cuando Y lo que sí que fue Os lo puse Por Instagram Lo que fue un descubrimiento Brutal Es este peeling Químico A ver Ya os hablaré De todo el tema De peelings De exfoliantes De cremas De limpiadores Cuando grabe las rutinas Es que nunca grabe las rutinas Vale Tengo que grabar las rutinas Sé que lo tengo que hacer Pero Son muchos vídeos Son mucho contenido Y lo voy a hacer Y os lo explicaré En detalle Esto Que es una maravilla De verdad El precio Creo que es igual 4,40 Que es de algas El peeling Pero el peeling Químico Por favor Uy Que se me cae Es como una cremita Voy a sacar un poco Ahí lo veis Una cremita Uf He sacado bastante No os lo apliquéis Directamente Siempre Con una brochita Yo tengo una brochita De estas De pelo más durito Que es para mascarillas Entonces Siempre con una brocha Es un peeling Químico Que el contacto Sea directo Con la piel Y no con la mano Lo dejáis un poquito De tiempo Es una pasada Ese enzimático Vais a notar la piel Increíble Como truquito Arro me dijo Que ella lo utilizaba A veces Cuando iba a hacerse Un maquillaje Que quería que durara Que era a lo mejor Para un evento especial O vete tú a saber Ella lo utilizaba Antes de maquillarse Dentro de su rutina Lo utilizaba Para dejarse la piel Totalmente Lisa Tersa Genial Para luego ya Maquillarse Y todo lo demás Truquito Arro truquito Me la apunto Me ha encantado De verdad Os deja Os renueva la piel Increíble Os quita las células muertas Me ha parecido Una pasada Y Aprovechando también Esto es un mega básico Yo soy muy fan de Nas Entonces Yo tengo el rubón aparte Que es el típico Lápiz Fijo Larger than life Que es como Mate Color carne Y me va genial Y digo Patrimon negro es un básico Porque yo también uso Los de Urban mucho Pero son A veces demasiado cremosos Y se lia parda En el ojo Entonces decidí Hacerme Con Aprovechando unos descuentos Con el Via Benetto Estos descuentos De Sephora Y pues nada El Arger than life Negro Via Benetto Os lo enseño ahora El lado del de Zoeva Es muy negro Es muy fijo Es Nars Es un básico Pues mira Es un poquito caro Ya sabéis Es Nars Pues 25 euros A lo mejor con los descuentos Se me quedó En 20 Pero es que Para mi Vale la pena Y luego Muchas gracias Sarai Pidió a Nars Y me dijo ¿Quieres algo? Y esto es como Es que Vaya pregunta Esta pregunta es como Yo que sé Sabes Imaginaos ¿Quieres algo de Nars? No hija No Es que aunque tenga De todo de Nars Porque tengo de todo de Nars Si me pregunta Siempre voy a querer algo Siempre voy a querer algo Entonces bueno Me compré una cosa Que es una tontería Pero es hiper Súper 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 Me va a básico Y siempre está agotado aquí Que es el pump Para la acid glow Para la base Que diréis Ya lo he intentado He intentado adaptarle Uno de más He intentado No hay forma Es súper chiquitito Mirad que pump Más pequeño Y nada Son 3 o 4 euros Pero siempre está agotado en España Entonces es un follón Y como ella pidió online Pues muchas gracias Sarai Ya tengo mi pump Me muero de pena Cada vez que uso la base Sin pump Es como Ay estoy perdiendo Producto Y como es barata la base Sabéis Y un colorete Otro más También os voy a grabar un vídeo Con mis coloretes De Nars Este en este caso Es el Torrid Que es como Un anaranjado Tipo Yo que sé Como un organs Pero tirando a naranja Que es muy bonito Lo tenía mi Weasley Y dije Pues el Torrid Ahora os lo enseño Así Le tenéis Anaranjado Con brillito Lara Yo creo que se aprecian Muy bien Los colores Con el Uy Con el Light Ring Ya estoy muy contenta Ahí le tenéis Y le pongo aquí Bueno He hecho Un swatch Muy muy suave No sé si se va a ver bien Yo creo que Con un poquito de suerte Y mucha luz Ahí le tenéis Y muy chuli Y Ya estoy casi acabando Tendríamos Un producto Nuevo de Benefit Antes de nada Benefit es una De mis marcas favoritas Igual que Nars Igual que Mac Aconsejaros Chicas de Madrid Tenéis una tienda Preciosa En la calle Ayala Que es muy bonita Que es como una casa De muñecas Que tenéis Todo tipo Igual que os hacen las cejas También hacen corporales Hacen bronceados Hacen muchas cosas Y ahí está Desi Desi que yo la conozco Desde hace años Que os van a tratar Genial Yo por ejemplo El diseño de cejas Yo se lo dejo directamente Siempre a ellas Son unas profesionales Muy grandes Os van a orientar mucho O sea Yo a lo mejor Hay veces que voy Con una idea Y me dicen Mira Mejor por aquí O sea Son muy muy buenas Y bueno Yo os animo Siempre que podáis ir allí Porque el trato es estupendo Y es una cucada Una cucada Y bueno Pues que ha salido nuevo De Benefit Y que me he comprado El pore nuevo El pore nuevo Que es polvo El pore fesera nuevo Aquí le tenéis Que es polvo Lo estoy abriendo ahora En directo con vosotras A ver si me cargo la caja Porque yo soy De cargarme casi la caja Y aquí le tenéis Bueno Viene con sus instrucciones Siempre vienen Super chulas Super pin up Todas las instrucciones Y aquí tenéis El pore Es un producto Que no tiene Tiene mucho Y nada que ver Con el pore De toda la vida A ver si sabemos Utilizarlo Vale Sí Vale Va así Entonces aquí Echaríamos Que no sé si está abierto Un poquito de producto Debe ser que no Que los polvitos Hay que abrirlos Y abajo Tenemos la brochita A ver Es muy de Para llevar en el bol Veis Apretamos Y sale la brocha Es muy para Llevar en el bol Uy Llevar en el bol Un retoque rápido Está muy chuli Ah mira Ya lo he abierto Lo gir A ver Muy bien Correcto Patrieres Vamos De primero De primero Ahí lo tenéis Entonces Giras Y abrís Echáis un poquito Yo esto sí que A ver Los he probado Y los he visto Utilizar Y por eso Que los he comprado O sea No creen que estoy aquí Haciendo el partillo Entonces Hacéis así Hacéis así Es para Idear para el bolso Vale Quitáis el exceso Y aplicáis así Un poquito Me estoy viendo En la propia cámara Puedo estar montando Un cristo Y la verdad Que matifican O sea Yo el efecto Que vi Cuando El día que me los probaron Me los probaron Y me fui Y luego ya dije Vale Pues me ha gustado Y me los cojo Alas me acabo de matificar Muy chuli Me parece Un packaging Así muy chulo Para llevar en el bolso Es Para encima Normalmente Entonces Si tenéis el poro Efectional Sigue funcionando bien Os va a cubrir el poro Antes del maquillaje Y esto es como un accesorio De después Que me gusta mucho Vamos a ver El tema del Unicone Unicone Prepara el cabello Seque Uy prepara Si te lo prepara Repara el cabello Seque y dañado Brillo Protección térmica Sedosidad Protección del color Facilita el brushing O sea el secadero O sea de plancha Y demás chicas Buen desenredante Mantiene el peneado Por más tiempo Previene las puntas abiertas Y aporta cuerpo y volumen Venga hombre Hasta luego Esto es el tema Que somos unas marujis Y estábamos hablando Y le digo a Sara Y tía quiero el Unicone O sea como yo No he probado el Unicone Es que soy lo peor del mundo mundial Para que hablo Pues me lo ha regalado Me lo ha regalado Tengo unas ganas locas De lavarme el pelo Y de probarlo Y aquí viene el Unicone Yo no soy nada fan del coco Así que yo Unicone De toda la vida Nos de Dios Con su spray No sé a que huele Vamos a probar a que huele ¿No? Aquí en directo Es como cremosito Huele muy bien Huele como a limpio Huele bien Sí, está bien Pues nada Me voy a lavar el pelo Y lo voy a utilizar Tengo muchísimas ganas de utilizarlo Hay tantísimas reviews Tan buenas Que vamos De cabeza Es que lo quería probar Pero la verdad Yo ya sé que lo tengo que grabar La rutina mía De cabello Estoy muy contenta Estoy muy contenta Con el trabajo De Paola Pero aún así Yo creo que es un producto Que vale la pena probar Y que quiero utilizar Y ya os comentaré Igual Llegarse no lo necesitas Y yo aquí Tan feliz Con otro tipo de productos Es que nunca se sabe Es que nunca se sabe Que hacer un poquillo Culo inquieto a veces Pero bueno Así que nada Chicos y chicas Hasta aquí hemos llegado Con compritas Con regalos Con rebajas Con cosas que quiero probar Muchas no os puedo decir Os iré contando Porque tengo muchas ganas De probar el UniOne De probar el producto De Benefit Que el día que me hicieron la prueba Se me quedó la piel Como súper bien Y me duró mucho Y me parece que sí que vale la pena Yo creo que va a ir al bolso A ese bolso A ese lugar Donde puedes encontrar de todo Puedes encontrar el pore Puedes encontrar La mitad de los labiales Líneas fijo de MAC Puedes encontrar Una libreta De que estén wonderful Unas llaves Unos chics Bueno Mi bolso es Un día sale un gato Hago así Saco a día No, o sea Espectacular Así que nada Os iré dando mis opiniones De los distintos productos De las distintas cosas Cualquier dudilla que tengáis Me lo podéis decir Si habéis aprovechado Algún descuento O a lo mejor También estabais ahí Esperando a que las llegara A después de las rebajas Todo ese tipo de cosas Que os gusta más Ya sabéis Yo estoy aquí Para lo que haga falta Así que nada Un besito Ya me contaréis Todas vuestras aportaciones Por favor comentad Comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao La Patripedia te enseña La Patripedia entretiene Y yo te digo Contenta, contenta, contenta Hasta el vídeo que viene Hasta luego La Patripedia te enseña